Sí, ahora estamos caminando con Miguel que me está acompañando a caminar algunas cuadras y seguimos asfaltando, seguimos trabajando. Creemos que hemos avanzado muchísimo. Le pedimos, como recién decía el cura, ¿no? Si han asfaltado, vamos a llegar con este barrio y con la calle Ecuador a 75 cuadras de asfalto, lo que hace a un récord casi histórico, ¿no? De asfalto en salto. Y le pedimos a los vecinos que tengan consideración. El otro día charlando con uno, acá a la vuelta me decía, y a nosotros no nos va a tocar, sí. Sí, esta cuadra también de acá les va a tocar. Y al vecino que todavía no le tocó, le pedimos que tenga paciencia. Habla de un buen vecino, no solamente ponerse contento cuando se le asfalta la calle a uno, sino cuando ve que el pueblo crece, que el pueblo se desarrolla y que sobre todo hay una perspectiva de futuro clara. Le hemos dado un horizonte y creo que eso está a las claras. Así que lo único que prometemos es seguir trabajando y seguir avanzando, como lo hicimos hasta ahora este año y medio, estos dos años de gestión, ¿no? Camilo, y después a la otra parte, ¿no? Que cada vecino lo tendrá que cuidar, ¿no? Bueno, eso ni hablar. Hay una parte que hacemos nosotros y otra parte que tenemos también que hacer nosotros como vecinos, que es cuidar el asfalto, no ensuciar, lo mismo que pasa con los espacios verdes, lo mismo que pasa con las motos. Llevamos 700 motos secuestradas, pero es imposible si la colaboración de los padres y le siguen dando las motos a sus hijos. Así que seguir trabajando. Esta semana también vamos a estar recorriendo la Escuela San Martín mañana, que te invitamos a recorrerla. Vamos a hacer una obra bastante grande, de cerca de un millón de pesos, que es el cambio completo del techo y cubierta de la Escuela San Martín. Y luego la semana que viene vamos a tener algunas otras inauguraciones más en escuelas, en el Jardín 901 y otra más que son los vestuarios de la pista de ciclismo. Así que seguir avanzando, con paciencia y seguir trabajando, que nos tengan paciencia. Vos recién hablabas de los hijos y estamos hablando de educación y hay algo que es importante que es el CEUSA, la casa en la ciudad de La Plata. Estuvimos la semana pasada en el CEUSA. El CEUSA la verdad que había ido el concejal Santana, había ido a recorrerlo hace aproximadamente 8 meses atrás y había encontrado la casa en un estado que la verdad que no era el óptimo, con la infraestructura bastante desgastada, muy descuidado, sin echarle la culpa a nadie, sino por años de desidia, por años de abandono. Así que empezamos a hacer arreglos integrales de fondo, en el baño, en la mampostería y demás, por cerca de 400 mil pesos y vamos a seguir avanzando lentamente, a ver si después le podemos hacer cambios de infraestructura, también de pintura y demás. Así que sí, estuvimos en La Plata, estuvimos charlando con los alumnos, con los que viven ahí, y algunos expresaron que estaban muy contentos, pero falta muchísimo porque la verdad que la casa estaba en un estado que no era el mejor. Miguel, bueno, vos tenés hijos y sabés lo que es mandar un chico a estudiar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el trabajo que se está haciendo desde el municipio, para la comodidad que tengan los chicos en La Plata, para poder estudiar y poder salir adelante, es muy importante. El apoyo nuestro desde ese punto de vista de la mejora de edilicias, para que ellos puedan expresar su máximo potencial en el estudio, es muy importante para nosotros. Bueno, muchas obras en funcionamiento, así que los dejamos que sigan trabajando. Sí, básicamente yo lo que pido también es a la población de que se apoye la lista de Camilo, yo estoy apoyando desde un principio esta gestión, y yo creo que para que esta gestión siga de la misma manera como viene hasta ahora, creo que necesitamos el apoyo de la gente en las próximas elecciones hacia Camilo y su lista. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristina. Gracias.